¡Hola linduras! El día de hoy le haré un cambio de look a mi amiga Katia Vlog, así que quédense a ver cómo quedará después de una manita del gato. ¡Vamos! ¡Hola linduras! Linduras, pues ya terminé, ya está aquí el resultado de Katia Vlog, hasta le cambié de outfit. ¿Están listos para verla? ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Qué herida, Mercedes! ¡Veanla, a ver! Aquí en adelante y en después, ¿qué opinan? Bueno, familia, pues, esto es todo por hoy. ¡Os quieren mucho! ¡Les mando un beso! ¡Bye! ¡Woo!